Todo el mundo con las manitas de arriba Hacemos las olitas, hacemos las olitas Hacemos las olitas, vengan Porque somos El grupo Los unidos 3, 2, 3 3, 2, 1 3, 2, 1 ¡Salud a los retornadores! ¡Solos cantamos cantargaritas! ¡Solos cantamos! ¡Solos cantamos! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Baila, baila, 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 ¡Sus! 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 ¡Gracias! 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 Seguimos agelando con fuerza Jorge Perí Alejandra de Aguilera ¡Gracias! ¡Gracias! Toma Tonecial a Tomadores arriba a los tomadores le dan la cerveza uno de los pasados de los a Crawleritos varón, en DVD varón, en DVD ¡Otra vez, otra vez! ¡Vamos, con esos apuntes! ¡Otra vez, otra vez! ¡Aquí está el balón! ¡Y la batería! ¡Paico! ¡Aquí está el balón! ¡Aquí está el balón! ¡Penso de bófilo! ¡Debajo! 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 ¡Penso! ¡Eso! ¡Eso! ¡Si! ¡Ora! ¡Suscríbete! 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 Vamos a cantar. 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 Baila chiquita.